No se puede jugar con tanto miedo al fútbol. No se puede vivir con miedo al fútbol. Siendo Boca. Esto Cavani no lo resuelve. Porque el problema acá no era el 9. No fue Merentí en el problema. El problema era... ¿Al rival te pareció bueno? Juega eso y lo hace bien. Decime si te pareció bueno o no. Es más que Boca o menos que Boca. Es más que Boca o menos que Boca. El rival empató los dos partidos con el maravilloso... Inter de Brasil. No, 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 no. Son partido. No, no, no. Pero Lucas, son partido. ¿Quién es mejor? Nacional o Inter. ¿Quién es mejor? Nacional o Inter. Ayer se habló de que River pudo superar a un tremendo Inter. Inter empató los dos partidos con eso. No se ve nada, Lucas. Es cierto, gente. En Uruguay habían salido 1 a 1. Y en Brasil habían salido 2 a 2. Justamente los rivales de River y Boca en octavos se habían enfrentado en fase de grupos. Martín lo empató. Perdón. ¿Quién es mejor? Justamente como lo vi. Por eso vi como River en el segundo tiempo lo pudo pasar por arriba. En esa jugada. Nacional es más que Inter. Medina mete una contra de la defensa. Tío, agregó un volante central como Campuzano. Nunca jugó con la defensa como Medina por izquierda. ¿Sabes lo que lo grabé? ¿Sabes lo que lo grabé? Advíncula por derecha. Viene jugando. El único Campuzano, doble 5. Bueno, ahí tenés un cambio. Y Medina por izquierda. ¿Y Medina por izquierda? ¿Por eso Boca? Sí. Ah, bueno. No, no. ¿Eh? No, no. Dejámelo, dejámelo. Si es una línea de 5. Dejámelo, dejámelo. Campuzano es uno de tus internos. Medina está por izquierda. Dejámelo. Dejámelo que yo lo atiendo, dice Ariel Rodríguez. Medina no se puede meter adentro. Bueno, pero no me hable de planteo. Si vos ves el mapa de calor de Medina, hablar de tiempo, parece un extremo de toda la vida. No, no, no. No me hable de planteo. Hablame de un flojo partido. Ahora, no me hable de planteo. Porque Medina, si Medina, agarra la pelota. Y es como poner a Merentiel tirado por la banda. ¿Qué termina haciendo Merentiel? Le damos patada con Independiente. Cinco defensores. Fuego de nueve, Merentiel. No, no, el otro día con Independiente. Perdón, cinco defensores. Chapu, cinco defensores. Cinco defensores. Por delante de ellos. Varela. Campuzano. Paul Fernández. Y Medina. Y Medina tirado a la izquierda. Que hasta ahora, ¿cuántas veces lo hizo? Medina en el lugar de Barco de Ceballos. Sí, sí. Tirado a la izquierda. Es la primera vez. Tampoco jugó de tres. Es un volante. Chapu, estás defendiendo lo indefendible. La verdad que me da... No, no puedo creerlo. Yo defiendo lo que yo defiendo. No, pero está mal. No defiendas eso. No, porque me querés hablar de un planteo. No, porque hay chicos mirando. Y vos, la verdad, estás defendiendo a lo que es. Esa Nino para el fútbol. Si los 28 equipos de Argentina jugaron como Boca, el juego argentino se hunde. El volante. Segunda. Y sabes lo que lo grabé y te lo voy a decir a vos, Gastón. Te lo voy a decir a vos porque no lo escucha. ¿Sabes lo que lo grabé? Que yo estoy seguro que Boca ayer es lo que fue a buscar a Almirón. Eso lo grabé. Bueno, eso es lo que hice. No que Boca jugó mal, que para Almirón. Lo dije a todos. Boca jugó bien. No, lo grabé. Boca jugó bien para Almirón. ¿Sabés lo que lo grabé para Boca? Que Boca sigue pasando. Y ahí te empezás a asustar. Lo grave para Boca es jugar después que River. Lo veías ante ayer a River. Igual para Boca. Que era Champions League. Y lo ves ayer a Boca. Y es muy fuerte. Pero se van a tener que acostumbrar. Uno es Champions League y el otro es... Se van a tener que acostumbrar. Semana de buenas noticias en Boca, gente. Una por la llegada de Cavani, la llegada de Sarachi. Ambos refuerzos para pelear la Copa. Otra buena noticia es la recuperación de Pipa Benedetto, que había sufrido una contractura en el gemelo derecho a comienzos de semana. Eso le impidió viajar con el resto del plantel a Uruguay para jugar el partido contra Nacional. Pero hoy ya formó parte de los entrenamientos con el resto del equipo e incluso hizo trabajos de fútbol. Si bien no está pasando por el mejor de sus momentos, Pipa, de hecho metió apenas tres goles en los últimos 17 partidos. No deja de ser un nombre de muchísimo peso para tenerlo en cuenta para la revancha contra el equipo uruguayo, que se va a disputar el próximo miércoles, 21 horas, en la Bombonera. El último partido que jugó Pipa fue el fin de semana pasado contra Independiente en la cancha del Rojo, donde no tuvo la mejor de sus tardes. Incluso fue responsable del penal que tuvo Independiente por tirarse al piso con la mano arriba. La pelota le terminó pegando en la mano. Penal para Independiente que para su fortuna lo terminó atajando Chiquito Romero. Hablando de delanteros de Boca, ayer Edinson Cavani se despachó con este golazo en la práctica del Genese recibió un centro y resolvió haciendo un giro, taquito, una resolución realmente de crack. Él tiene que tomar decisiones, y las decisiones las tiene que tomar antes. Nosotros estamos hablando sobre lo que viene. Sí, pero vos no podés jugar el partido antes en tu cabeza. ¿Cómo que no? Almirón es el técnico. Siempre, los técnicos no fueron siempre antes. No, porque el partido fue diferente. No, y porque las cosas a veces no salen. Tiene tan guionado el partido Almirón, que después fue... A ver, él pensó que iba a ser... No, él era un mago. Pero pará, pará, pará. Pero vos te tenés que imaginar cómo se puede dar el segundo tiempo. Hay distintas situaciones... No, pero vos no lo podés tener guionado en la cabeza el partido. Sí, distintos escenarios. No. Tenés que buscar distintos escenarios para ver en el banco también quién ponés. Vos tenés que ver el desarrollo del partido para hacer lo que... Bueno, bien, en el desarrollo del partido después hizo los cambios. Puso a Barco, puso a Ceballos. Si hace un cambio en el entretiempo es porque la planificación no fue buena. Está bien, está bien. Segundo, segundo. Pero ¿qué tiene que ver una cosa de lo que fue o una cosa de lo que... Segundo, ¿sabés qué pasa con Almirón? Que él juega... No, a vos no te gusta. No, no, no. Entonces todo lo que haga le vas a poner un fero. No puedo tener una opinión. No, pero tenés siempre una opinión. Es tan tacticista que él juega su partido antes que se juegue y entonces... No, no, no. No desarrolla lo que sabe a medida de lo que va viendo. Él es el que pensó. Partido friccional. Entonces Barco es frágil y no juega. Está bien, pero si no lo hace antes entonces ¿qué hace? Pierde 2 a 0 y una vez que le hacen 2 goles empieza a cambiar. No, entonces el técnico tiene que prever distintos escenarios. Dicho todo esto, la Copa se juega así, ¿eh? Boca logró... No, no, no. A ver, a ver. Lo que pasa es que era tan débil el rival. Para mí el Nacional era un equipo muy limitado, muy limitado. No jugó en el partido. Extremadamente limitado. Que era para ganarlo. El I de vuelta está en los detalles. Ahora, el punto. Y Boca ayer... Lo meten cuartos a Boca acá. Acá Boca le hace 4 goles. Para mí el resumen del partido, yo lo dije antes del partido. ¿Se acuerdan que ayer yo dije... Bueno, por algo el mirón es el técnico de Boca y yo estoy acá opinando, pero para mí la formación cuando se confirmó a mí me parecía llamativa, rara. Y yo dije... Lo hablamos, te corregas. Yo dije, voy a esperar al segundo tiempo cuando entre Barco y Ceballos para ver a algo... Lo hablamos al aire en la previa. Hablamos... Por eso, yo lo dije en la previa. Que vos me dijiste... ¿Y cómo ataca? ¿Un equipo para tener la pelota? Por eso, por eso. Para mí el resumen es... Insólito planteo, muy flojo partido de Boca, buen punto. El punto es bueno. Porque el punto es bueno. El 0 a 0 de visitante, el empate porque ya no hay gol de visitante, es bueno porque Boca se hace fuerte de local, pero la manera en la que llega ese 0 a 0, para mí, por el rival, era un partido para ir a buscar un poco más. Conocido en todo. Yo para mí, flojo partido, insólito planteo, ¿no? No. Sí, te explico por qué. Perdón, te explico por qué. Medina por la banda. Pero es Boca, chico. Medina por la banda para mí es insólito. Chapo es Boca. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver? Copa Libertadores puede ganar... No, no, no me digas Copa Libertadores. Sí, claro, la Copa Libertadores es diferente. No, el torneo es una cosa. Chapo, me hace un poco de vergüenza. Me hace un poco de vergüenza. La verdad, me hace un poco de vergüenza. Tu mezquindad me da un poquito de vergüenza. Y me incomoda. Me incomoda. Te voy a decir la verdad. Anoche, Atlético Nacional de Colombia le ganó 4 a 2 a Racing favorable de cara a la revancha que se va a jugar en el cilindro de Avellaneda la próxima semana. Yo, la verdad, preferiría enfrentar Atlético Nacional, gente. Por dos motivos. Si bien a Boca Racing le ganó en el último enfrentamiento en la Bombonera 2 a 1. De hecho, el primer tiempo que hizo Boca había sido uno de los mejores 45 minutos en el ciclo de Almirón. Creo que Boca ese partido a los 10 minutos ya lo estaba ganando 2 a 0. Me acuerdo que Advíncula la rompió en ese partido cuando lo empezaron a probar de extremo por derecha adelantándolo de su posición inicial que era lateral. Si bien Boca ganó el último partido lo cierto es que las últimas dos enfrentamientos mano a mano con Racing en Copa terminó quedándose la Academia con la victoria en San Luis noviembre de diciembre del año pasado y en Arabia a comienzos de año. Así que la verdad por enfrentamiento reciente en Copa yo preferiría enfrentar Atlético Nacional. Otra ventaja que tendría jugar con los colombianos es que Boca definiría la serie jugando de local en la bombonera porque Racing fue uno de los pocos equipos que terminó por encima de Boca en la tabla general de la fase de grupos y tendría esa ventaja deportiva. En vez con los colombianos Boca definiría de local. Se van a tener que acostumbrar porque yo al único entrenador que no entiendo no lo entiendo no le puedo seguir el camino es Almirón. A mí me vive sorprendiendo él tiene una rara habilidad que lo que de pronto a mí me parece que está bien él lo modifica. A mí me parece que lo de Medina como venía jugando era maravilloso ayer de Winniizquierdo. Después te pone a Campuzano que yo creo que se cumplen ya cuatro años que dio un pase la última vez que dio un pase para adelante en Campuzano. Cuatro años se cumplen de la última vez. Coincido con el gringo gente inexplicable que los jugadores más desequilibrantes de Boca Changuito Ceballos Barco lo arranquen el banco de suplentes mandaron a la cancha las series son 180 minutos no hay mucho tiempo para perder para hacer pruebas. Yo no digo que no puedas jugar a la primera porque el que llega a la primera sabe jugar. Ahora no juega para adelante Campuzano. Varela en el primer tiempo de central en el segundo tiempo cuando quedó solo fue la figura Boca no lo puede vender a Varela de ninguna Varela de ninguna Varela de segundo tiempo con Bianchi era lo mismo jugaba de visitantes yo recuerdo a ese hincha de Boca que con Bianchi estaban Riquelme Palermo el Eribarra Guillermo Delgado Córdoba Patrón Bermud el Eribarra era un equipazo igual lo de Bianchi no es que haya tenido ese equipazo porque ganó como tres copas con Boca y también ganó una con Vélez o sea supo manejar diferentes planteles señal que era un capo como director técnico es que para mí por cómo jugó el rival y el nivel del rival Boca si se animaba un poco más no corría tanto peligro eso yo digo el planteo después no hay una forma acertada y una forma equivocada de jugar eso fue el tema de gusto no estamos hablando de esta para vos como fue acertada o equivocada estamos opinando ni defender está mal ni atacar está mal estoy de acuerdo pero vos decís que hay una forma correcta de jugar pero vos te quedas en el ni vos sos claro vos sos claro vos sos claro vos te quedas un equipo que defiende y bueno el que defiende el que defiende por lo menos en un momento ataca también o el que ataca mucho por un momento se le critica cuando defiende mal no me gusta que se diga que hay una forma correcta y una forma correcta todas las formas son correctas pero si mi opinión es que para mi ayer al mirón le erró con el planteo porque el nacional no ameritaba ese tema vamos a tener un problema serio con la gerencia del canal porque si al chico maravilla en 15 minutos de programa ya le vienen con la tibieza no y bueno pues me quieren buscar está bien atacar y está bien defender te estás quedando en el ni así es muy fácil a mi no me gustó no me queda claro lo siguiente para vos al mirón fue a buscar eso para mi fue a buscar eso equivocadamente porque a nacional lo podía lastimar el chapo uraña dice que no fue a buscar no no pobre jugada de 5 no para nada jugada de 5 para nada jugada de 5 gente espero que hayan disfrutado el video acá te dejo a Pagani re caliente con el planteo mezquino de al mirón y acá Daniel Mollo también muy caliente con el flojo rendimiento de Boca a pesar del buen resultado porque empatar de visitante en Copa Libertadores es bueno porque después de local tenés la chance de ganar la serie más aún en el caso de Boca que está tan firme jugando en la bombonera gracias por el aguante nos vemos en el próximo video chau